Cada órgano del cuerpo tiene una función. En el caso de los senos, del pecho de las mujeres, no tiene otra función más que amamantar, alimentar a las crías, alimentar a los hijos. ¿Sí? Nuestra mente es esa. ¿Por qué un hombre, desde el punto de vista animal de los hombres que somos, somos animales, pertenecemos a la familia, no somos vegetales, ni somos minerales, somos animales, y por tanto tenemos instintos. A un hombre nos llama la atención, hombre, varón, nos llama la atención una mujer que tenga pechos grandes, no por el hecho del volumen. Simple y sencillamente llama la atención porque podría alimentar mejor a nuestras crías. Esa es la razón. También llama la atención unas caderas abundantes porque entonces quiere decir que funciona, funcionarían para que nazcan mejor las crías, unas caderas abundantes. Entonces, unas piernas fuertes, torneadas fuertes, porque entonces nuestras crías, la cría, al final de cuentas el hombre, el cinto animal del hombre, lo que quiere es encontrar a la mejor madre para sus hijos. ¿Sí? Por eso es por lo que a los hombres, ¿y por qué nos llama la atención? Unos buenos pechos, unas caderas, unas piernas, una cara bonita, porque no vamos a tener nuestras crías, imagínense si la, si la dama, si la dama, pues no es muy agraciada que digamos, pues no nos llama la atención, o sea, no queremos que las crías salgan así, imagínense. Desde el punto de vista animal, ¿no? Creo que nunca lo había dicho esto, pero esa es la razón. Y si hablamos de ferormonas también, nuestro instinto animal nos domina a los hombres por medio de las hormonas que despide una mujer, las ferormonas. Y son ferormonas que salen de, aquí de la parte de atrás de las orejas, ¿por qué nos gusta besarle la parte de atrás a las orejas? Por eso. Las ferormonas de los hombres, de las mujeres, mujeres y hombres, salen de esta parte de aquí. Cuando sudamos, ya ven que hay mucha gente que suda y se le sale, abajo del bigote sale sudor, salen ferormonas, más ferormonas sexuales, ¿sí? Otras ferormonas que salen son de las axilas, también hay glándulas, otras están en los pezones de los pechos, hay ferormonas, y otras en las zonas genitales, ¿sí? ¿Por qué nos encanta al hombre, o la mujer, nos encanta besar estas partes? Porque nuestro olfato se acerca a donde salen las hormonas, ¿sí? Como aquí en esta parte de las hormonas, somos, dicen que cuando una persona te gusta que hay química, pues sí es química porque las hormonas están jalando, están jalando. Una mujer cuando está embarazada, sus hormonas están al 100%, por eso llama mucho la atención a una mujer embarazada. Hay las feministas o hay mujeres que dicen, oye, ¿y por qué a los hombres? Los hombres son unos cochinos, ¿por qué le dicen piropos a una mujer embarazada? Pues simple y sencillamente porque está despidiendo hormonas, ese olor, y ese olor nos vuelve locos a los hombres, desde el punto de vista animal. O sea, somos animales. Las mujeres también son animales, y qué bonitos animales, ¿no? Con todo el respeto. Una mujer cuando está en su etapa fértil, ¿sí? No en su periodo menstrual, no, fértil. Fértil son dos días antes de que ovule. Esos días despiden hormonas, pero si a más no poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo está pidiendo, o sea, despide hormonas sexuales para atraer al macho, ¿sí? Por eso las mujeres, dentro de su ciclo menstrual, los dos días antes de la ovulación, como que son más bellas, ¿sí? Como que atraen más, te atraen más las mujeres, en este caso. Observemos a los animales, vemos a un, normalmente lo conocemos mucho en las mascotas, al perro, al gato. Nos damos cuenta cuando está en celo, le llamamos a la mascota, a la hembra. Las mujeres también entran en celo, esos dos días. Entonces, ustedes, las mujeres se conocen, entonces saben qué días son, y si lo observamos, vamos, nos estamos metiendo a un tema que a lo mejor no era, pero qué bueno que estamos sacando ese tema. Y las mujeres normalmente se conocen porque esos días, en su órgano reproductor, son días que abunda agua. Hay mucha humedad, significa que son fértiles. Los días que no hay humedad, significa que no, no está el cuerpo de la mujer, no está preparado para ser fecundado, porque no hay humedad. La humedad trae la vida. Entonces, bueno, esto es biología, esto es biología pura, ¿no? En alguna ocasión hice una investigación sobre ferohormonas cuando estaba en biología, cuando estaba en la universidad, hice ese estudio, que más o menos es lo que estoy explicando. De las ferohormonas sexuales que nos ayudan a atraer al sexo contrario, ¿sí? Ahora ya inventaron algunos, ya vas a unas, hay tiendas donde compras ferohormonas, son perfumes, que se lo ponen las chicas para atraer a los hombres, ¿sí? Y los vuelve locos. Digo, a mí no me ha tocado que una mujer me quiera atrapar con eso, ¿no? Ni quiero, ¿no? Imagínate. Pero las chicas van y compran ferohormonas para atraer a los hombres, igual los hombres van y compran esas ferohormonas para atraer a las chicas. Vas a ir a la disco, vas a ir al antro, te pones ese perfume y, pues, las muchachas se van a derretir, ¿sí? Vas a tener más, vas a ser el macho alfa, como quien dice. Uno como hombre, ¿no? Pero en el caso de las mujeres pasa eso y por eso nos gusta acercarnos, nos gusta olfatear, estamos, nuestra área animal, olfatear esas zonas del cuerpo, ¿sí? Nos gusta acercarnos esas partes del cuerpo porque nos encanta el aroma, que no es perceptible a simple vista. Pero hay una respuesta química de nuestro cuerpo como hombres a esas aromas de la mujer. Ahora, ocupamos que haya química. Hay ciertas ferohormonas, ciertos aromas de la mujer que no nos llaman a los hombres. Por mucho que me guste la chava, por mucho que diga, está bonita, pero como que no se dan las cosas, ¿no? Como que dicen, esta chica no, no hay química. Está muy bonita, muy simpática, me cae bien, tiene bonita plática, pero no hay química. Y nomás no, no empatamos, ¿sí? Lo que dice, ¿cómo se llama este cantante brasileño, Roberto Carlos? Y dice una canción, dice, cóncavo y convexo. El cóncavo y el convexo son de los lentes. Hay uno lente que es cóncavo, está así, bueno, está así. Está así, el lente está así, cóncavo y convexo. Entonces, cóncavo y convexo se engrana, ¿no? O sea, va uno con otro. Entonces, la química es esto. Cuando hay cóncavo y convexo, o sea, lo mío sí va con lo tuyo. Mi química sí va con tu química, ¿sí? Y entonces, pues ahí viene el amor, ¿no? El amor sí tiene mucho de química. Entonces, bueno, ya aprendimos algo de ferohormonas. Y es algo divertido.